Hanabi es una linda estudiante, Mugi también es un guapísimo estudiante, Narumi es un profesor y amigo de Hanabi del cual ella siempre ha estado enamorada y Akane es una profesora de quien Mugi se enamoró cuando fue su tutora y así comienza Kusuno Honkai. Hanabi y Mugi son amigos con beneficios ya que ambos están en la misma situación, tienen un enamoramiento unilateral con sus profesores, ellos se encuentran en la azotea a ver cómo Narumi y Akane pasan el tiempo juntos, Hanabi y Mugi se hacen buena compañía ya que entienden bien lo que siente el otro, un día estaban como en un depósito del colegio y se pusieron calientes, fantaseando con sus respectivos amores no correspondidos, así ellos siguen teniendo este tipo de encuentros carnales para aliviar el dolor de ser prienzonedos, por otro lado está esta chica que es la mejor amiga de Hanabi y sufre al verla con Mugi ya que ella está enamorada de Hanabi, en uno de sus encuentros Hanabi y Mugi ponen las reglas para que su relación siga siendo meramente física, la primera regla es que nunca deben enamorarse uno del otro, la segunda es que si alguno lo hace con la persona que realmente aman la relación de ellos acaba y la tercera es que deben ser capaces de satisfacer los deseos físicos del otro en cualquier momento que cada uno quiera, Hanabi se arregló para ir a ver a Narumi pero su intento de coqueteo con su profesor fue interrumpido por Akane y por cierto un dato curioso que nadie pidió pero que igual voy a dar es que Misuta Kooki, el actor que interpretó a Narumi participó en el drama coreano Flower Voice Next Door dándole vida a Ryu Watanabe quien tenía el papel de un chef japonés, sigo triste y decepcionada Hanabi se va a un karaoke con Mugi y las cosas se vuelven a poner caliente entre ambos invocando la regla 3 y en eso Mugi ve el rostro de Akane en Hanabi y aquí pensé que ambos se están obsesionando un poco con el tema de sus profesores o sea está bien que alguien te guste intensamente pero eso de que su rostro se aparezca en todos lados si está bien raro Hanabi invita a Ae-chan a quedarse en su casa y mientras están acostada para irse a dormir Hanabi le pregunta a Ae-chan quién es la persona que le gusta y ella responde dándole un beso a Hanabi y luego le confiesa sus sentimientos y finaliza diciendo que la ama Hanabi va a visitar a Mugi y pues bueno otra vez invocan la regla número 3 quiero aclarar que hasta este punto ellos no han comido como tal sino que tienen estos encuentros donde hacen ciertas cosas pero no comen como tal ambos salen a comer literalmente a comer pero el ambiente se pone tenso cuando llega Akane con otro chico y Hanabi le dice a Mugi que Akane los engaña a todos pero Mugi la defiende esta conversación sigue al día siguiente en la azotea pero Mugi sigue insistiendo en que Akane es una buena persona Hanabi decide ir a confrontar a Akane y preguntarle por el chico con el que andaba el día anterior ah porque olvidé decirle que Akane hizo como un gesto de que le ocultaran el secreto pero ella le aclara que simplemente no quería que en el colegio mal interpretaran la situación cuando el par de chicas hablan Hanabi nota que Akane tiene la misma ropa y el mismo peinado que el día anterior y bueno después dejan claro el por qué y es que efectivamente Akane si pasó la noche con el chico con el que andaba y en un flashback conocemos por qué Akane sale con tantos chicos y es que de joven cuando su amiga le contó que le gustaba un chico ella intentó como robárselo y digamos que le gustó eso de tener la atención de todos los chicos y lo fácil que resultaba Hanabi vuelve a visitar a Narumi en su intento número mil de coquetear con él y allí tiene un flashback que le da algo de sentido al enamoramiento que ella tiene por él y es que básicamente desde que ella es muy pequeña él la ha tratado súper bien y aunque al parecer lo comenzó a ver como un hermano mayor con el tiempo lo ha visto con otros ojos en la conversación que estaba teniendo con Narumi ella le había preparado el almuerzo pero decidió no dárselo y se acabó marchando cuando Akane entró a la oficina como de costumbre se encuentra con Mugi en la azotea y le regala el almuerzo que había preparado en los pasillos del colegio Akane se encuentra con Hanabi y le pide que le lleve al salón unos papeles todo esto con la intención de que al llegar Hanabi coincida con el momento en el que Narumi le diga a Akane que ella le gustaba y pues que les cuento que lo logró lo que obviamente hace sentir muy mal a Hanabi y para aliviar su tristeza pasa la tarde con su amiga Hechan haciendo algo más que hablar cuando llega al colegio Hanabi ve a Akane y a Narumi llegar y se da cuenta de que Akane ha hecho todo a propósito dándole la razón a ella misma cuando en su momento pensó que Akane sólo engaña a los chicos que se cruza para tenerlos a todos de paso ambas hablan y Akane le restriega que simplemente está llenando el vacío con un compañero accesible refiriéndose a Mugi y que al final ambos están interesados es en ella y le confiesa lo bien que la hace sentir ser deseada por todos mientras Hanabi está con Hechan en el baño haciendo cosas otra vez Mugi se encuentra con un antiguo senpai con quien ya había estado antes a pesar de que tenían tiempo que no están juntos Hanabi y Mugi suben a la azotea a pasar el rato ambos confiesan haber estado con alguien más y coincidieron que lo hicieron porque eso los hace sentir bien y una vez más se dan cuenta de que tienen varias cosas en común Hanabi y Mugi están juntos y deciden llegar hasta el final de comer les había comentado que nunca lo habían hecho como tal pero al final tampoco lo hacen porque Hanabi lo detiene y antes de irse él le pregunta que si no lo ha hecho antes y ella le dice que no y en otra habitación de otro lugar están Akane y Narumi y ellos sí que lo están haciendo un día de clases Hanabi y Akane se cruzan otra vez en el pasillo y esta última sin detenerse le dice que lo hizo con Narumi es que es una víbora esta Akane mientras Hanabi a color tiene un conflicto interno con la Hanabi a blanco y negro decide tener una relación con Mugi ella sube a decirle a Mugi que acepta tener una relación de verdad con él a porque el día anterior que ellos lo intentaron él se lo comentó pero al final no llegaron a nada Hanabi se lo cuenta a Echan que obviamente no está de acuerdo y que está dispuesta a hacer mucho por ella pero Hanabi de todas formas la aleja y en realidad Hanabi y Mugi tampoco acaban teniendo nada en serio pero sus compañeros sí que lo creen en fin un día mientras camina por la calle Hanabi se encuentra a este chico con el que hace días había visto a Akane y ella ve la oportunidad de tener la atención de los chicos así que se queda con él y acuerdan encontrarse luego en el colegio Hanabi almuerza con Mugi y en la tarde se va a encontrar con el otro chico supongo que en un intento de experimentar un poco de lo que vive Akane en su vida ella aprovecha de preguntarle al chico qué relación tiene con Akane y él en otras palabras le dice que nada en serio Hanabi estaba como en el juego previo con este chico cuando Akane fantasma le dice que la votará cuando ella deje de ser virgen y pues Hanabi se arrepiente y no acaba haciendo nada con este chico tampoco Hanabi y Mugi se van al parque y comienzan a besarse y acá aparece el personaje que más odio en este drama Moka la amiga castrosa de la infancia de Mugi y él presenta a Hanabi como su novia aunque esta chica Moka empieza a insinuar que Hanabi es una interesada así que ella decide irse al día siguiente Mugi se va a ver una película con la mocosa de Moka y Hanabi se va con el chico que salía con Akane que hasta este punto no sé cómo se llama el hombre en cuestión está calenturiento pero Hanabi no quiere hacerlo pero la calentura por Hanabi se le pasa cuando otra chica lo llama para estar con él y pues obviamente él se va Mugi por su parte está con Moka donde también están a punto de hacerlo pero se detienen y comienzan a hablar y ella habla de sus sentimientos por Mugi pero Mugi la rechaza al otro día como de costumbre Hanabi y Mugi están en la azotea hablando y coincide en que ambos se confesarán con sus respectivos amores platónicos al día siguiente están en la casa de ella y continúan hablando de que se confesarán y se dan apoyo por lo que están por hacer y bueno entre eso se besan tienen como una relación medio extraña pero especial ellos acuerdan encontrarse a las 8 pm en una plaza ya que ambos están seguros de que van a ser rechazados cuando Mugi se despide de Hanabi ella nota que también tiene sentimientos por Mugi pero está consciente de que igual manera debe confesársele a Narumi y para no hacerles el cuento largo Narumi rechaza a Hanabi pero Akane sí que acepta entre comillas a Mugi bueno no es que lo acepta pero pasan la noche juntos a pesar de que al principio estaban como discutiendo igual acaban comiendo aunque en este punto es sabido que Akane no se toma a ningún chico en serio como Hanabi fue rechazada ella va al lugar en el que habían acordado encontrarse con Mugi pero obviamente él no llega como Hanabi le partieron el corazón por partida doble ella decide ir a solas a la casa de unos familiares de He-chan aunque no está del todo sola ya que un primo de He-chan está allí mientras Hanabi se va a bañar He-chan le reclama a su primo su presencia ya que ella quería estar a solas con Hanabi para intentar conquistarla y si bien el primo no se va He-chan le dice a su primo que no se acerque a su habitación y mientras Hanabi y He-chan están juntas por otro lado están Mugi y Akane también juntos Hanabi se disculpa con He-chan por haberse aprovechado de ella ya que He-chan siempre estuvo allí para Hanabi sabiendo que He-chan gustaba de ella y en fin Hanabi lamenta haberse aprovechado de su amiga y le pide que sigan siendo amigas y He-chan le reclama que eso va a ser muy difícil por los sentimientos que ella tiene hacia Hanabi ay el primo está chismuseando tras la puerta Mugi invita a Akane a salir pero ella lo rechaza porque dice que ese día saldrá con el señor Kanai o sea Narumi y él le pide que no lo haga y ella le dice que pensó que él era más comprensivo y en fin Akane acaba teniendo la cita con Narumi y en estas citas se encuentran al chico que había salido con ella al principio del que aún no sabemos el nombre y le dice que tiene un chico nuevo con ella y este chico le dice a Narumi que Akane es una P podrida y que tenga cuidado e increíblemente Akane admite que eso es verdad que ella se acostaría con quien fuera y bla 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 y decide acabar la cita en ese momento pero Narumi igual la sigue y le dice que está bien con eso que a él no le importa que sea una P podrida mientras hablaba con Hanabi en la azotea otra vez Mugi le dice que hará que Akane cambie por otro lado Akane y Narumi tienen una cita y él la lleva a un lugar muy bonito y allí le dice lo mucho que está enamorado de ella y le pide matrimonio y pues ella accede días después Akane y Mugi se encuentran y ella aprovecha de decirle que se casará lo que deja a Mugi con la boca abierta literalmente conclusión al parecer Akane si cambió pero no fue por Mugi precisamente por su parte Narumi le cuenta a Hanabi lo de su matrimonio y al parecer ella sí que se lo tomó mejor la noticia de hecho parece mostrar como más preocupación por Mugi quien por ende ahora sí ha sido rechazado ya pasó el invierno y llegó la primavera así porque los eventos anteriores fueron en invierno y el punto es que tanto Hanabi como Mugi están en el comité de graduación y están acordando dividir el comité en grupos y ambos iban a quedar en el mismo grupo pero luego los organizadores se percatan de que ellos ya rompieron recordando que para todos sus compañeros ellos sí eran una pareja pero Mugi se levanta y dice que no tiene problema en estar en el mismo grupo que Hanabi y no sé por qué pero esta escena se me hizo linda a pesar de no ser muy relevante y aunque también me dio falsas esperanzas de que sí quedarían juntos sigo y en la última conversación de ellos en su sitio especial La Azotea ambos hablan de lo sucedido y parecen estar asimilando bastante bien lo del rechazo Hanabi también conversa con He-chan quien también parece haber asimilado el rechazo de parte de Hanabi y bueno ahora sí las cosas quedan bien entre ellas cuando Hanabi está por irse ve a Mugi afuera y tiene un recuerdo en la azotea donde ella le dice lo feliz que se siente de haberlo conocido y él le dice que también pero aún así ambos toman caminos diferentes en sus vidas me pregunto qué sería la historia si Akane también hubiera rechazado Mugi y si se hubieran encontrado a las 8 en la plaza pero nunca lo sabremos ¡Gracias!